El ingeniero del FEIBAR informó que el derribo de dicho puente fue realizado legadamente por agentes policiales debido a supuestos aumentos de actos litivos. Igualmente, esta acoge a los comunitarios de Fundación de Peravia se sienten olvidados, ya que el puente Paso de los Hierros no ha pasado de ser una promesa. Nosotros tenemos más de cuatro años esperando un puente que no se hace, un puente que ya fue aprobado, un puente que ya tiene un porcentaje entregado de dinero y no hemos visto movimiento de nada. Nosotros hemos estado en el silencio a espera de las autoridades, pero no ha habido nada. En los últimos días hubo un atropello por parte de la policía y es que hay un puente de madera donde circulan muchas personas camino hacia la ciudad, a pie y en vehículo de motor, y ese puente fue roto, fue quitado por la policía, supuestamente porque se estaban cometiendo atracos. Nosotros entendemos que fue un abuso porque no se consensuó con la comunidad ese puente. O sea, pudieron haber dicho, vamos a hablar con la comunidad para que hayan alumbrado y que no pasen los delincuentes. Nada, fue algo totalmente arbitrario y nosotros nos oponemos a eso. Solicitó a Ibar, en nombre de la comunidad, que este puente sea repuesto hasta tanto se construya el anunciado por el presidente Luis Sabino de Guerrero. Al presidente hacemos un llamado a las autoridades de la provincia, que por favor necesitamos apoyo en Fundación de Peravia, no tenemos dolientes, estamos solos en Fundación de Peravia. Fundación de Peravia Fundación de Peravia